Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo les traigo un análisis bastante interesante ya que como todos sabrán actualmente del manga finalmente ha terminado la batalla de Saitama contra Tatsumaki una de las más esperadas en mucho tiempo pero bueno uno de los detalles que más llaman la atención al respecto de todo esto son principalmente las diferencias que se han establecido con el webcomic ya que si ha habido bastantes cambios importantes por lo que se me hace interesante analizar las diferencias entre estas dos representaciones de la historia pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno primeramente uno de los más grandes cambios a mi parecer es el grupo Tsukuyomi ya que si en el manga se ha introducido este extraño grupo de psíquicos que al parecer tenía la intención de quedarse con el tercer ojo de Saikos además de que también cuando tuvo la oportunidad de secuestrar a Fubuki y a Tatsumaki no la desperdició por lo que parecen muy interesados en los poderes psíquicos en general como lo mencioné en el webcomic no hay ninguna mención con respecto de todo esto aunque posteriormente no dentro de este arco si se menciona algo con respecto a un grupo de psíquicos malignos con el cual probablemente el manga lo estará conectando con el grupo Tsukuyomi ya que precisamente Tatsumaki es la encargada de exterminar este grupo pero bueno como mencioné en el manga se nos dio mucho más profundidad con respecto a este grupo ya que de primera instancia el hecho de llamarse Tsukuyomi nos hace referencia al dios de la luna por lo que también podemos teorizar que está conectado con dios además de que sabemos que precisamente ellos fueron los que atraparon a Tatsumaki durante su niñez por lo que sin duda alguna se nota que en el mangas se va a desarrollar mucho más esta historia y este grupo al contrario de que en el webcomic podría parecer un arco perdido pero bueno continuando con las diferencias otra cosa que llama la atención es la pelea de Fubuki contra Saikos como muchos sabrán en el webcomic esta pelea ocurrió dentro del arco de la asociación de monstruos pero por otro lado en el manga esta pelea se omitió en ese arco y la pasaron directamente al arco de las hermanas psíquicas aunque ni siquiera podría considerarse como una pelea en el manga ya que simplemente fue un flashback aunque lo que si pudimos ver en el manga es que al parecer Fubuki logró hacer contacto con dios cosa que en el webcomic no sucede pero por otro lado en el webcomic si pudimos tener una batalla mucho más compleja entre Fubuki y Saikos dándonos también una explicación de cómo Fubuki fue capaz de enfrentar a un rival que era más poderoso que ella pero bueno en este caso la verdad es que el webcomic a mi parecer lo hace mucho mejor y bueno ahora pasamos a otra de las diferencias principales entre manga y webcomic y este es el conflicto de las hermanas psíquicas ya que a pesar de que en ambas historias ellas están en conflicto la razón del por qué es diferente en cada una de ellas comenzando en primera instancia en el webcomic algo que llama la atención es que directamente tenemos uno o dos capítulos dedicados exclusivamente al combate de Fubuki contra Tatsumaki además de que también la razón de todo esto en primera instancia es porque Tatsumaki está furiosa de que Saiko siga con vida además de que no le gusta que Fubuki se encuentre con el grupo blizzard debido a que estos son muy débiles y por otro lado también gracias a esta pelea Tatsumaki se percata que Fubuki sigue siendo extremadamente débil es por eso que no le puede permitir seguir siendo libre ya que correría mucho riesgo si se enfrenta contra un enemigo poderoso es por eso que a final de cuentas Tatsumaki decide mantenerla bajo su protección debido a que es muy débil además también en esta pelea algo que se nos muestra del webcomic es un flashback de cuanto Fubuki era molestada en la escuela y Tatsumaki usando su poder abrumador la defendía aunque la verdad es que sin duda alguna cuando se trata de Fubuki Tatsumaki pierde el control completamente ya que incluso podemos verla hacer flotar la escuela por culpa de los bullies de Fubuki por último un flashback que también se nos muestra dentro de esta pelea es el momento cuando se llevan a Tatsumaki de su familia ya que al parecer la compraron de sus padres directamente gracias a sus poderes psíquicos como lo mencioné en el webcomic no se nos dice que fue el grupo Tsukuyomi simplemente vemos cómo se la llevan pero bueno en el manga ya tenemos la respuesta de quién lo hizo y bueno como se pueden dar cuenta en el webcomic la justificación de Tatsumaki es simplemente sobre protección es decir el hecho de creer que algo le puede pasar a su hermana hace que ésta pierda el control por completo honestamente en el webcomic Tatsumaki si se comporta de una manera un tanto ilógica en varios aspectos cosa que a mi parecer fue corregida en el manga ya que dentro de este conflicto hay muchísimas diferencias de primera instancia Tatsumaki no va en busca de venganza en contra de saikos de hecho ya está consciente de que el grupo Tsukuyomi puede quererla por lo que su verdadera intención a final de cuentas es protegerla incluso al grado de que Fubuki y Tatsumaki ya tenían un trato desde antes como lo ven esto de primera instancia cambia completamente toda la situación del arco es decir Tatsumaki no es simplemente una loca fuera de control sino que tiene un plan al respecto de lo que quiere hacer y sus verdaderas intenciones son capturar al grupo que la secuestró de niña por lo que sin duda alguna las motivaciones de Tatsumaki en el manga son mucho mejores por otro lado también aquí tenemos el tema de la sobreprotección de Tatsumaki es decir el hecho de no querer que Fubuki esté con otros y que mejor se quede con ella para que tenga la oportunidad de protegerla en todo momento pero justamente en el manga tenemos una justificación más adecuada para esta intención de Tatsumaki y es que precisamente frente a sus narices Fubuki es traicionada por el mismísimo grupo Blizzard debido a que un infiltrado del grupo Tsukuyomi se encontraba en sus filas por lo que la hizo ingerir una especie de veneno con el cual Fubuki quedó prácticamente inhabilitada es decir esta situación le da completamente la razón a Tatsumaki de él porque no tendría que confiar en el grupo Blizzard y entendemos de mejor manera las intenciones de Tatsumaki de querer proteger a su hermana por otro lado en todo este conflicto no llegamos a ver los flashbacks que como les mencioné si se ven en el webcomic el único que podemos ver directamente es prácticamente al final de la batalla de Saitama contra Tatsumaki en donde se nos muestra una vez más el momento en el que Blast salvó a Tatsumaki y por otro lado el momento en el que Tatsumaki regresa con su hermana ya que al parecer justamente en este momento es cuando Fubuki despierta sus poderes a mi parecer habría sido un excelente agregado ver todo el flashback que si se nos mostró en el webcomic es decir desde cuando Tatsumaki defendía a su hermana menor y también cuando fue atrapada por el grupo Tsukuyomi ya que a pesar de que si podemos ver al grupo Tsukuyomi en el flashback de Tatsumaki no está tan completo todo esto pero bueno continuando con las diferencias una que no es tan resaltante pero que también importa es cuando Saitama interviene para detener a Tatsumaki ya que en el webcomic directamente Tatsumaki estaba atacando a Fubuki cosa que parecía un tanto contradictorio ya que Tatsumaki se supone que quería proteger a su hermana pero para ello tenía la intención de dejarla noqueada para llevársela mientras que por el otro lado en el manga Tatsumaki lo que realmente quería era acabar o inhabilitar al grupo Blizzard para que así Fubuki no tuviera compañeros con los cuales regresar y bueno la verdad es que en este caso ambas situaciones son un tanto exageradas por parte de Tatsumaki afortunadamente Saitama detuvo los problemas antes de que ocurrieran y bueno dentro del webcomic tenemos un agregado bastante interesante que creo que el manga le habría hecho bien agregarlo ya que en el webcomic se nos explica la razón por la cual Saitama puede resistir de mejor manera el poder psíquico de Tatsumaki dándonos una explicación de cómo los psíquicos pueden controlar el aura o la energía que emanan de cualquier ser siendo esta la razón por la cual pueden manipular los objetos sin tanto problema pero para este punto se nos explica cómo hay algunos seres que pueden resistirse a este poder psíquico siendo que la Tatsumaki del webcomic enfrentó directamente a Garou y a Golden Sperm los cuales pudieron sobreponerse a su poder psíquico y se menciona que Saitama tiene esta misma capacidad es decir básicamente con su pura voluntad este puede resistir el poder psíquico de Tatsumaki si así lo desea y también esta explicación que nos da el webcomic puede funcionar para explicarnos por qué Tatsumaki posteriormente no pudo lanzar a Saitama al espacio ya que para ese momento Saitama se había puesto un poco más serio por lo que la utilización del poder psíquico de Tatsumaki se había reducido muchísimo además de que también ella estaba desgastada para ese momento es por eso que a final de cuentas Tatsumaki apenas si pudo levantar a Saitama diciendo que pesaba mucho pero realmente era la increíble capacidad de Saitama de adaptarse y resistir a este poder de hecho en el mismo webcomic se compara a Saitama con una roca pero bueno creo que esta explicación habría sido buena para el manga por otro lado ahora pasando al terreno romántico que es uno de los aspectos que más llamó la atención de esta pelea de primera instancia se mantiene el hecho de que Saitama considera a Fubuki como una conocida asesinando prácticamente el ship por completo aunque una pequeña variación que tuvo el manga con respecto al webcomic es que en el manga Tatsumaki propone la idea de que Saitama está interesado en Fubuki y que esta es precisamente la razón por la que lo va a poner a prueba para ver si es digno de su hermana cosa que a pesar de no ser tan importante si revive un poco este ship por otro lado uno de los más grandes cambios que sufrió el manga con respecto al webcomic aunque podría deberse también mucho al dibujo de Murata es que durante el combate podemos ver algunas reacciones de Tatsumaki que obviamente en el webcomic no se alcanzaron a ver de primera instancia cuando Saitama le da el abrazo a Tatsumaki para alejarla de las instalaciones de la asociación de héroes tenemos una escena de una Tatsumaki sonrojada y sorprendida porque Saitama tenga la capacidad de hacer esto mientras que en el webcomic honestamente no se puede ver nada al respecto por otro lado también durante la pelea podemos ver varias caras de sonrojo y felicidad de Tatsumaki ya que como se nos explicó en el manga directamente en esta pelea Tatsumaki sintió que podía liberarse que podía usar todo su poder en contra de alguien sin tener que limitarse y sin duda alguna esto afectó bastante a los sentimientos de respeto y admiración de Tatsumaki hacia Saitama cosa que honestamente en el webcomic no alcanzamos a notar tanto pero bueno durante el conflicto principal de Saitama y Tatsumaki prácticamente tanto el manga como el webcomic sigue la misma línea con estas pequeñas modificaciones que les mencioné aunque todo empieza a cambiar desde el momento en el que Tatsumaki no puede levantar a Saitama ya que a partir de aquí tanto la historia del webcomic como la del manga cambian muchísimo por un lado en la historia del webcomic observamos que después de que Tatsumaki no puede cargar a Saitama comienza a sangrar explicándonos que al parecer no se ha recuperado todavía de la batalla con la asociación de monstruos además de que para escapar de Saitama y volver a enfrentar a Fubuki esta abre el suelo para sumergir a Saitama bajo tierra después de esto vemos la llegada de Fubuki y el grupo blizzard los cuales tratan de enfrentar a Tatsumaki una vez más y podemos alcanzar a ver un poco más de las habilidades del grupo blizzard es decir si hay un pequeño conflicto aquí para después ver uno de los momentos que honestamente me habría encantado ver en el manga ya que vemos una de las apariciones más épicas por parte de Saitama debido a que éste regresa desde el suelo observando en primera instancia la calva cosa que me encanta y después comienza a dirigirse hacia Tatsumaki como un topo para salir de la tierra en un escenario completamente brutal demostrando su inmenso poder de esta manera observamos como para este punto Tatsumaki ya estaba muy debilitada por lo que ya no podía seguir peleando contra nadie es por esa razón que Saitama les dice al grupo blizzard y a Fubuki que esta sería su oportunidad de derrotarla y humillarla ya que no tiene la capacidad de defenderse pero el grupo blizzard responde que ellos no van a tomar esta opción ya que no valdría la pena derrotar a una Tatsumaki que está tan débil debido a que si se quieren hacer fuertes tienen que derrotarla a su máxima potencia y básicamente como podrán ver en el webcomic vemos una Tatsumaki completamente humillada y derrotada la cual no puede hacer nada para enfrentar al grupo blizzard y a Fubuki y simplemente tiene que esperar la decisión de ellos por otro lado al final de cuentas Tatsumaki se retira y Saitama la persigue debido a que ésa estaba muy herida para tener una pequeña plática con Tatsumaki en donde observamos como Tatsumaki sigue siendo completamente sunderes sin reconocer directamente a Saitama además de que lo sigue molestando con que es un calvo solitario además de que a pesar de que quería hablar de Blast con él a final de cuentas no lo hace y simplemente se va teniendo su flashback de Blast pero realmente no se establece casi ninguna relación entre Saitama y Tatsumaki a final de cuentas creo que el webcomic termina con que Saitama y Tatsumaki se conocen y probablemente saben que ambos son muy fuertes pero hasta ahí llega la situación y bueno ahora pasando con el manga aquí tenemos una situación bastante complicada lo que más me duele del manga es que no tuvimos ese escenario de Saitama saliendo de la tierra a mi parecer es una de las mejores escenas del webcomic lo único que se nos llega a dar es en algunas viñetas anteriores como Saitama cae al suelo al igual que Tatsumaki lo hizo pero su salida no es tan épica como en el webcomic pero bueno ahora sí dirigiéndonos con el manga después de que Tatsumaki no puede levantar a Saitama observamos que ésta se desmaya comenzando su flashback con Blast además de que también Tatsumaki llega a comparar su relación de Blast con la de Saitama además de que también en este punto vemos un flashback con Fubuki además también cuando Tatsumaki despierta podemos ver un escenario de Saitama tomándole la cabeza a Tatsumaki reconociendo que tiene un poder increíble y diciéndole que no tiene que romper las cosas de los demás si sigue estas reglas se convertirá en una excelente heroína la verdad es que en este punto vemos como Saitama sigue tratando a Tatsumaki como una niña por otro lado continuando con la situación ahora la llegada del grupo Blizzard es completamente diferente ya que para este punto Tatsumaki si tenía la capacidad de acabar con ellos pero gracias a las palabras de Saitama que le dice que él era igual de débil hace algún tiempo antes de comenzar a entrenar Tatsumaki reconsidera la situación de tener compañeros perdonando así al grupo Blizzard además de que Fubuki se sorprende de que Tatsumaki tome en cuenta la opinión de alguien más demostrando el enorme respeto que Tatsumaki siente por Saitama en este momento por lo que a final de cuentas la relación de Tatsumaki y Saitama en el manga es muchísimo mejor que la del webcomic ya que en el manga ambos se dicen cosas buenas el uno al otro a pesar de que a final de cuentas Tatsumaki sigue retando a Saitama ella reconoce completamente su poder y respeta su opinión mientras que también Saitama le da un comentario positivo a Tatsumaki sin duda alguna la diferencia entre manga y webcomic en este final es bastante resaltante y bueno como conclusión a mi parecer ambas versiones tienen lo suyo de primera instancia el webcomic da explicaciones bastante complejas de lo que está ocurriendo además de que tiene la escena de Saitama saliendo de la tierra lo cual honestamente me encanta aunque personalmente creo que el webcomic le da un muy mal trato a Tatsumaki dejándola como una loca y a final de cuentas humillándola completamente cosa que honestamente no me gusta tanto mientras que por otro lado el manga mejora muchísimo en cuanto a Tatsumaki dándole mejores motivaciones para lo que hizo de cualquier forma sigue siendo algo excéntrica por su nivel de poder pero aún así no es tan humillada como en el webcomic por otro lado creo que uno de los puntos más fuertes del manga sobre el webcomic es la relación Saitama-Tatsumaki lo cual ha hecho a muchos preguntarse si realmente podría establecerse una relación romántica entre ellos dos obviamente para este punto sigue siendo especulación del fandom pero sin duda alguna con todas las escenas que nos dio Murata a lo largo de esta pelea las insinuaciones de que Tatsumaki está enamorada de Saitama están ahí además de que el propio Saitama también llegó a reconocer sus capacidades por lo que a pesar de que sea muy poco probable yo creo que una relación entre ellos dos tampoco es imposible sin duda alguna en la relación de estos dos me quedo con lo del manga además creo que también algo que se agregó a esta pelea es sentar las bases del futuro del manga por ejemplo con la introducción del grupo Tsukuyomi además de que gracias a esta buena relación que existe entre Saitama y Tatsumaki no será problema si Saitama posteriormente llegara como refuerzo a este arco pero bueno de cualquier manera me encantaría conocer su opinión voy a dejar una encuesta en la pestaña de comunidad para que me digan cuál es su versión favorita manga o webcomic los estaré leyendo y de esta manera terminamos el video si ustedes tienen alguna otra diferencia importante entre ambas versiones de la pelea déjenla en los comentarios y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando y muchas gracias a Irvin Sánchez Roberto Carlos Junito Furcal Edgar Iván García Leandro Valencia Alex Pilo Emanuel Castro John Charlie Cisneros Beat Alcojo Gamers Ryan505 Rodrigo García Fanny Morales y Jonathan B y ahora sí sin nada más por añadir adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!